Con la colocación simbólica de la primera piedra en el terreno donde se emplazará la obra, el municipio de Osorno dio inicio formal a los trabajos de construcción del nuevo edificio consistorial, un proyecto cuya inversión supera los 4.700 millones de pesos y que reunirá en un solo lugar todas las reparticiones municipales que dan un directo servicio a la comunidad. La actividad fue encabezada por el alcalde Jaime Bertín en compañía del subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores, ocasión donde la autoridad comunal destacó que esta nueva dependencia albergará los diversos departamentos y oficinas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, de la Dirección de Obras y también de la Secretaría de Planificación Secplan, lo cual dijo se va a traducir en una atención más cercana y digna, además de terminar con el hecho que los vecinos se trasladen de un lugar a otro a realizar sus trámites y de acuerdo a los plazos establecidos, se espera que la obra esté lista durante el próximo año. El alcalde Jaime Bertín indicó además que este recinto marcará un hito en materia de construcción en la ciudad y lo cual dijo, implica agradecer el apoyo brindado por la subdere para apoyar la ejecución de este proyecto. Este edificio va a marcar un hito en lo que es cierto las construcciones y lo que queda delegado para Osono, tener dos edificios con sectores de poca ciudad se pueden dar ese gusto. Aquí lo estamos logrando gracias al esfuerzo compartido entre el municipio y la subdere y eso cierto ha sido voluntades, voluntades políticas que se juntan para un fin común. La ejecución de esta obra es posible gracias al préstamo obtenido por parte de la subsecretaría de Desarrollo Regional subdere a través del programa de inversión y desarrollo de las ciudades, lo cual fue destacado por el alcalde Jaime Bertín, ya que indicó, son pocos los municipios con sus cuentas financieras saneadas que pueden acceder a este tipo de préstamo, por lo que el pago es perfectamente realizable por parte del municipio de Osorno. No tenemos inconvenientes, usted sabe que nosotros hemos hecho un trabajo fuerte en estos cuatro años de reestructurar la finanza, nosotros pasamos de una inversión real de 400 millones al año a casi 2.500 millones al año de inversión real que nos queda, que tenemos bastante flujo para poder servir esta deuda sin ningún inconveniente. Esta ceremonia contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, quien alabó el manejo financiero del municipio, que permitió, dijo, acceder a este préstamo para poder construir el edificio consistorial anexo de atención al vecino. Son exigencias bastante importantes, están establecidas en la ley de presupuesto y son revisadas por el Ministerio de Hacienda. Hay que tener una responsabilidad fiscal y buenas espaldas financieras. Nosotros no podemos prestar recursos fiscales a municipios que no tienen una buena disciplina fiscal y que no se encuentren con una buena situación financiera, porque estos recursos son devueltos en el plazo de cinco años al Ministerio de Hacienda. Esta nueva dependencia se va a ubicar en calle Bilbao, en pleno centro de Osorno, con locomoción a la puerta para la comunidad residente en Ragoe, Ovejería o Franque, y lo cual fue destacado por los propios vecinos, quienes dijeron que será una invaluable ayuda para realizar los trámites de manera más rápida. Para nosotros realmente es muy importante que este edificio se construya, porque viene a dar solución a todas las oficinas que están dispersas, te fijas. Hasta el momento uno viene al municipio, del municipio tiene que ir a Portal y de Portal es Amtower, y viceversa, te fijas. Con esta construcción, donde van a estar canalizadas todas las oficinas públicas, municipales, no vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a mojar menos en el invierno, te fijas. Y eso se agradece. Para nosotros es muy importante, vuelvo a insistir, también por el progreso que tenemos cada día en nuestra ciudad. El nuevo edificio consistorial es construido por la empresa española Agencia Esisa Chile Compañía General Construcciones S.A. y considera nueve pisos, un auditorio con capacidad para 250 personas y dos pisos subterráneos, uno de ellos para estacionamientos. Además, tendrá entradas de luz natural en sus costados, amplio hall de espera para los vecinos, dos ascensores y servicios higiénicos públicos, todo ello conforme a la norma antisísmica que se requiere para este tipo de construcciones.